Tras conocerse la declaración de Jaime Villanueva ante la Fiscalía, donde indica que el periodista Gustavo Gorriti dirigía las investigaciones del caso Lava Jato, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori pidió sanciones contra los fiscales miembros de este equipo especial. Nosotros lo que queremos es que el Ministerio Público de Oficio empiece a actuar y separe al fiscal Domingo Pérez, al fiscal Vela, de las investigaciones de nuestro partido, por las injerencias además del señor Gorriti. Esperamos que la Junta Nacional de Justicia de Oficio, además como lo hizo contra la exfiscal de la Nación, inicie las investigaciones y suspenda a ambos fiscales. Porque además de los pedidos de suspensión y de nulidad, estamos preparando denuncias penales y yo espero que el Poder Judicial, que es quien corresponde, tomará las medidas adecuadas. Fujimori indicó que en el relato de Villanueva, queda claro que el periodista Gustavo Gorriti tenía un gran poder en el Ministerio Público. Gustavo Gorriti ha participado directamente en cada una de estas investigaciones. Es parte de una organización que de manera oscura ha utilizado su odio y su ánimo de venganza para destruir a personas y destruir instituciones. La ex candidata presidencial también señaló que ha conversado con la congresista Marta Moyano sobre su presunta coordinación con Jaime Villanueva. He conversado en reiteradas oportunidades, ayer también lo he hecho. Ella ha rechazado tajantemente lo que se estaba especulando, que sería el agente encubierto y yo le creo, yo le creo, yo estoy segura que ella también esclarecerá los hechos. Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez aseguró que queda demostrada la estrategia de Keiko Fujimori para frustrar el inicio del juicio oral en su contra. Con lo que ha señalado Jaime Villanueva, se está demostrando de estas coordinaciones entre la alta dirección de Fuerza Popular, la ex fiscal de la nación, para sacarnos del caso Lava Jato. Ya lo lograron con Rafael Vela. Entiendo que el siguiente en la lista soy yo. No quieren que esté el primero de julio para que sustente el juicio oral contra Keiko Fujimori, pero tendré que hacer mis mecanismos de defensa. Además, el fiscal Pérez señaló que han intentado boicotear su trabajo desde que iniciaron las investigaciones. Esto se viene realizando desde que ingreso a conocer el caso Cocteles, a través de denuncias, criminalización de mi función, ataques a mi persona, a mi núcleo familiar, campañas de desacreditación, campañas de estigmatización. Intentamos comunicarnos con el periodista Gustavo Gorriti para conocer su versión de los hechos, pero no contestó nuestras llamadas. ¡Gracias!